Llegaron los estrenos de Star Plus para el mes de marzo. Con novedades durante toda la semana, Star Plus presenta una propuesta única de deportes y entretenimiento general para el público adulto y amante del deporte, incluyendo estrenos exclusivos de series, películas y comedias animadas aclamadas. En marzo tendremos el ingreso de Cómo Conocí a tu Padre, esta reversión de Cómo Conocí a tu Madre, bueno, eso llegará este mes que se los voy a contar en un toque. Si aprendes que ya es el canal, suscríbete, activa la campanita así no te perdés de nada que tenga que ver con el mundo del streaming. Siempre estoy hablando de todas las plataformas, todo el cine, todas las series acá. Yo soy el Tirri y arrancamos. Comenzamos con las producciones originales latinoamericanas exclusivas. Llegan Los Protectores, serie original de Starz. Escrita y dirigida por Marcos Carnavale, la nueva serie es protagonizada por Adrián Soar, Andrés Parra y Gustavo Bermúdez. Sigue a tres representantes de jugadores de fútbol muy diferentes entre sí que deben asociarse para salvar sus respectivos negocios. Así nace Los Protectores S.A., una agencia que cuida los intereses económicos de sus futbolistas y además especializa en alejarlos de las tentaciones y sacarlos de los más inesperados problemas. Este trío, Los Protectores Funciona. Víos, vidas que marcaron la tuya. Episodio Aterciopelados. La aclamada serie documental de sello National Geographic Original Production reconstruye la historia de las personalidades más destacadas de la cultura popular latinoamericana y revela anécdotas y detalles desconocidos de su vida artística y personal. Ya se encuentran disponibles en Star Plus los capítulos dedicados a Gustavo Cerati, Alex Lora, Luis Alberto Espineta, Charlie García, Café Tacuba y Andrés Calamaro, entre otros. Estreno de nuevas temporadas de series animadas. Los Simpsons. Estreno de los primeros cuatro episodios de la trigésima tercera temporada. Luego tendremos un episodio estreno por semana. La temporada 33 de Los Simpsons comienza con un nuevo musical extravagante al estilo Broadway, seguido de la casita del horror con cinco historias aterradoras y termina con una saga de crímenes de una hora en la que un asesino de una serie persigue a Flanders. Maggie se une a la mafia, Bart salva a la cabra de satanistas y Homero y March sobreviven al desnudo como nunca antes se los ha visto. Ahora pasamos a los estrenos de nuevas temporadas exclusivas. 9-1-1. En el comienzo de la quinta temporada de 9-1-1, los socorristas entran en acción cuando una serie de ataques de programas maliciosos tienen como objetivo sistemas informáticos, torres de control de tráfico aéreo y hospitales. Luego, un apagón masivo en toda la ciudad causa estragos en Los Ángeles. Mientras tanto, Athena lidia con una emergencia familiar. La depresión posparto de Maggie empeora, Eddie sufre un problema de salud y un nuevo operador del centro de llamadas se hace cargo. Ya saben que tenemos las temporadas de la 1 a la 4 completas disponibles en Star Plus. Llega una de mis series favoritas, Outlander, el estreno de la sexta temporada y un episodio por semana. En la sexta temporada, Outlander, Claire y Jamie continúan luchando en la Norteamérica de la época colonial por mantener la paz y prosperar en una sociedad que está, sin darse cuenta, marchando inexorablemente hacia la revolución, como bien lo sabe Claire. Si no lo saben, de la temporada 1 a la 5 también están completas en la plataforma. The Resident, estreno de la quinta temporada completa, continúa arrojando luz sobre el heroísmo diario de los trabajadores de la salud. El provocador drama médico sigue a los médicos y enfermeras del hospital, Jason Memorial, mientras se enfrentan desafíos personales y profesionales y luchan por la salud de sus pacientes. En la nueva entrega, la apuesta se eleva ya que los médicos continúan salvando pacientes y luchando contra un sistema de salud corrupto. Y ahora pasando a los estrenos de series exclusivas, tenemos esta serie original de Star Plus, que estrenan los primeros 3 episodios de la miniserie y luego un episodio por semana. Dinero, romance, tragedia, engaño. Esta serie narra la historia de Elizabeth Holmes y Terranos, un extraordinario relato de ambición y fama que terminó en un absoluto desastre. ¿Cómo fue que la mujer multimillonaria más joven del mundo, que empezó desde cero, lo perdió todo de la noche a la mañana? Y como les dije al comienzo del video, tenemos How I Meet Your Father, estreno los primeros 2 episodios de la primera temporada y luego un episodio por semana. En un futuro cercano, Sophie, interpretada por Hilary Duff, le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, una historia que nos catapulta de regreso al año 2021, donde Sophie y su muy unido grupo de amigos están tratando de averiguar quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas. Life and Beth, cuenta la historia de Beth, interpretada por Amy Jammer, una mujer cuya vida podría parecer ideal. Se gana la vida como distribuidora de vinos, está en una relación estable y duradera con un hombre y vive en Manhattan, algo impresionante para todos los que se criaron con ella. Cuando un repentino incidente la obliga a enfrentarse a su pasado, su vida cambia para siempre. Mediante escenas retrospectivas a su adolescencia, Beth comienza a darse cuenta cómo fue que se convirtió en la persona que es y en quién se quiere convertir. Y antes de pasar a las películas, tengo que recordarte que tenemos estrenos de nuevos episodios de This Is Us, un nuevo episodio de la sexta temporada cada jueves, tendremos el episodio final de la serie Pam y Tommy en Star Plus el día 9 de marzo, y un nuevo episodio de la segunda parte de la undécima temporada cada domingo de The Walking Dead. Y ahora sí, en películas llega Fresh. Este film sigue a Noah, interpretada por Daisy Edgar Jones, quien conoce al encantador Steve, interpretado por Sebastian Stan, en un almacén y a causa de su frustración con las aplicaciones de citas, se arriesga y le da su número. Luego de la primera cita, Noah queda perdidamente enamorada y acepta la invitación de Steve a pasar un fin de semana romántico juntos, solo para descubrir que su nuevo amado le ha estado ocultando algunos apetitos un tanto inusuales. El Callejón de las Almas Perdidas, película nominada al premio Oscar como Mejor Película, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Diseño de Producción. Esta película, dirigida por Guillermo del Toro, se centra en la historia del carismático pero desafortunado Carlist, interpretado por Bradley Cooper, quien se gana el cariño de la evidentecina y su marido Pete, un ex reconocido mentalista en una feria ambulante, y logra un pase de oro al éxito usando los conocimientos que adquiere para engañar a la élite adinerada de la sociedad neoyorquina de los años 40. Sex Appeal Avery no hace cosas en las que no sea excelente, por eso cuando su novio a distancia le insinúa que quiere llevar su relación al siguiente nivel, se propone dominar su sexualidad empleando a su amigo más antiguo, Larson, como sujeto de prueba. En esta divertidísima comedia adolescente, el estudio de Avery hace que se dé cuenta de que el sexo y el amor son algo más que mecánica, las relaciones requieren cabeza y corazón. Kato Un joven del conde urbano busca su futuro en la música y las rimas, pero una tragedia lo sacudirá hasta el alma, liberando su creatividad pero a la vez llevándolo al borde de la muerte. Esta película está protagonizada por el cantante Tiago PZK. 500 días con ella Tom, un escritor de tarjetas de desfelicitación y un romántico desesperado, se sorprende totalmente cuando su novia, Summer, repentinamente lo abandona. Él analiza los 500 días que pasaron juntos para intentar descubrir en qué parte falló su relación amorosa y en el proceso Tom redescubre sus verdaderas pasiones en la vida. Palabras robadas Jory Jensen es un joven y exitoso escritor que descubre el precio que debe pagar por plagiar la obra de otro cuando un misterioso anciano se enfrenta a él afirmando ser el verdadero autor de su novela. La chica del tren Rachel Watson, una mujer con problemas con el alcohol que envidia a lo que puede ver de la vida perfecta de Scott y Megan, la pareja ante cuya casa pasa cada día de camino al trabajo, descubre que algo terrible ha ocurrido en la vivienda y decide entrometerse para intentar resolver el enigma. Un lugar en silencio En un mundo invadido y arrasado por unos letales extraterrestres que seguían por el sonido, Evelyn y Lee sobreviven con sus hijos en una granja aislada en el bosque sumidos en el más profundo silencio. Mientras no hagan ruido, estarán a salvo. Fragmentado A pesar de que Kevin le ha demostrado a su psiquiatra de confianza que posee 23 personalidades diferentes, aún queda una misteriosa por emerger decidida a dominar a todos los demás. Obligado a raptar a tres chicas adolescentes encabezadas por la decidida y observadora Casey, Kevin lucha por sobrevivir contra todas sus personalidades y la gente que le rodea a medida que las paredes de sus compartimentos mentales se derrumban. El hombre invisible Un científico loco finge su suicidio y luego utiliza su invisibilidad para aterrorizar a su expareja, quien decide enfrentar al hombre invisible ella misma luego de que la policía no creyera su historia. Gente, en los comentarios quiero saber primero si tienen aplicación porque sé que hay mucha gente disconforme, pero como ven entra mucho contenido que por ahí a veces ustedes no se enteran, para eso estoy yo, para mostrarles con tops y recomendaciones que pueden revisar en el canal, que es lo que hay en la plataforma y ver que hay un montón, cada vez se están agregando más. Llegan mucho más títulos por mes de lo que yo digo en los videos así que estén atentos y atentas a mi canal y a mis redes sociales. Cuéntenme qué están viendo, si tienen la plataforma, qué están viendo, recomienden algo y si quieren saber más novedades del mundo del cine y las series pueden seguirme en mis redes sociales que siempre estoy activo ahí publicando novedades todos los días. Sin más nada para decirles, yo soy el Tirri, gracias por mirar el video, dejar tu like y nos vemos en el próximo, cambio y fuera, chau.